Los dirigentes de las seis asociaciones de vendedores que hay en San Pedro Sula desestiman los resultados del censo realizado por la Dirección de Participación Ciudadana Municipal, el cual arrojó que hay 3.190 vendedores en la ciudad. Las calles están saturadas de vendedores, pero aún así las autoridades no aceptan que en la capital industrial existan más de 8.000 personas que se dedican a la venta informal de productos. Ada Méndez, presidenta de Cibeles FES, manifestó que solo la asociación aglutina a unos 180 afiliados y que ninguno de ellos fue censado por las cuadrillas municipales, asegurando que la forma en que se realizó el censo no fue el más eficaz. Pienso que el censo que realizó la municipalidad no se acerca ni a la mitad de los vendedores. Tomando en cuenta que de mi organización no censaron a ninguno y ellos están ubicados en la tercera avenida, explicó la dirigente. Claudia Pineda, presidenta del Sindicato Nacional de Comerciantes del Sector Informal de Honduras, informó que los dirigentes de cinco de las seis asociaciones no autorizaron que sus afiliados brindaran la información, sino hasta después de reunirse con el alcalde Armando Calidonio, esto antes de la Semana Santa, por lo que no entiende cómo en tan poco tiempo finalizaron el censo. Ese dato es incorrecto, solo hay que ver las calles llenas de vendedores, no van a salir 3.190 como dicen ellos, dijo Pineda. ¡Gracias! ¡Gracias!